Abogado Frenil Funes, hoy la alianza contra la dictadura y convergencia por la democracia han firmado un documento que va a ser presentado ante el tribunal que se plantea un recurso de unidad y usted como abogado, jurista, explíquenos de qué se trata para que el pueblo lo entienda. Bueno, todo el mundo sabe que se llevó a cabo la inscripción de don Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia de la república. Desde el punto de vista constitucional, esa inscripción el tribunal la debió rechazar. Nosotros hemos sabido que algunos partidos, incluida la alianza, ha presentado algunos escritos impugnando la inscripción, pero la diferencia es que esta acción, primero, está respaldada por una coalición de organizaciones del movimiento social y popular, que ya fueron mencionadas y que no se trata únicamente de una acción jurídica, una acción formal. Si hay organizaciones del movimiento popular, del movimiento social, que están, que por cierto, la iniciativa es de convergencia, pero para darle la mayor formalidad y los peticionarios son los más legitimados, todos podemos hacer la petición, pero los más legitimados son los candidatos, los que están participando en este proceso electoral y, precisamente, por eso ellos forman parte de esta petición. ¿Qué es lo que nosotros sustentamos en esta acción de anulidad? Que se debe anular la inscripción de don Juan Orlando Hernández. Uno, porque no hay ninguna reelección aprobada, no hay ninguna reelección legal en Honduras. Para comenzar, ellos inscribieron a don Juan Orlando Hernández basado en la sentencia de abril del 2015, que no aprueba la reelección a cualquiera, a cualquier jurista de este país. Yo lo reto a que me diga en qué parte, en ninguna parte de la sentencia, por mucho que se quiera escudriñar, establece que la reelección es legal, que se aprueba la reelección en Honduras. En ninguna parte de la sentencia lo va a encontrar. La sentencia se refiere a otro tipo de cosas, como a despenalizar las acciones del artículo 4, las acciones del artículo 239, que es el que promueva la reelección, y que, por cierto, de esos delitos no se van a poder liberar porque son de carácter imprescriptible. Nosotros, inclusive, en el mismo documento decimos que dándole, en el peor de los casos, el beneficio de la duda, suponiendo que se haya aprobado la reelección, que no se ha aprobado, en esa sentencia, y que basado en esa sentencia, que supuestamente estuviera aprobando la reelección, don Juan Orlando Hernández no puede ser inscrito. Todos, cualquiera de los expresidentes se podría inscribir basado en esa sentencia, pero don Juan Orlando no. ¿Por qué no? Porque el artículo 4, párrafo segundo de la Constitución, no fue tocado. Yo creo que le hicieron mal el mandado, ¿ya? Sus monigotes de la Corte, o los que le hicieron los mandados presentando la acción, los 15 diputados y después Calleja, no sé con quién más, no hicieron bien el mandado porque dejaron vivito esa parte de la Constitución que obliga a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Eso quiere decir que el continuismo está prohibido. Una cosa es la reelección y otra cosa es el continuismo. Oígame, decía, escuché decir al candidato de la Alianza Salvador Narrala que esto también puede ser una tabla de salvación para el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo es eso? Inclusive, también lo dijimos nosotros, que con esta acción que estamos presentando como convergencia y que se lo está presentando la Alianza contra la dictadura es una tabla de salvación para el Tribunal Supremo Electoral porque ellos ya cometieron el delito de traición a la patria porque no hay ningún sustento legal para que pudieran proceder a inscribir a don Juan Orlando Hernández como candidato a la presidencia de la República. Entonces, le estamos tirando un salvavidas. Señores, sálvense de este delito, anulen esa inscripción y con eso estarían salvándose. Entonces, allá ellos, si quieren tomar este salvamento que se les está dando en esta oportunidad, pero en cualquier caso, esta inscripción de don Juan Orlando ahora, antes, mañana, siempre va a ser ilegal y por tanto, si a él se le pone la banda presidencial va a seguir siendo un presidente ilegal conforme a la Constitución porque en todo caso, de haberse aprobado la reelección él no podría participar en este proceso electoral. Redín Funes, hablando aquí en criterio.hn. Redín Funes, también.